Y otro haul después de tanto tiempo, bueno tanto tiempo, es que hago lo que me da la gana, tío. Digo que me subo mi vídeo y al final no lo subo. ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Creo que hace bastante tiempo que no me ponía de frente a grabar, así que ahora me siento hasta rara, porque hemos estado, ya sabéis, jaleo en mi vida. Que si no me seguís en Instagram me tenéis que seguir, os lo dejo aquí para que le echéis un vistacito, porque ahí voy contando las cosas que hago más diariamente. Y por ahí podéis llevarme más al día, para que luego cuando vengáis aquí no estéis perdidos. No me enrollo más y el vídeo de hoy es un ¿Qué pedís vs? ¿Qué recibís? Tenía un montón de ganas de hacer este vídeo porque, yo qué sé, porque a mí me encanta verlo y ya sabéis que yo compro un montón en web chinas. Así que he cogido algunas cositas de la web Pinclasic, que aquí abajo os voy a dejar el link, y os voy a enseñar qué pedís vs. qué recibís otra vez. Lo repito, me encanta decir qué pedís, qué recibís. Uno, otro, lo primero que me pedís es esto que se lleva, madre mía, decidme que no se lleva, porque se lleva un montón, es más, el lefty he visto el mismo, parecido, más caro, impresionante. Cuando yo lo vi dije, ¡ah, qué bien que yo me lo he pedido! Digo, a ver qué es lo que recibo, yo me he pedido eso, a ver qué es lo que recibo. Total, que no me enrollo, que es este peto mono pichi, bueno, mono no, es más bien pichi, porque tiene estas aperturas aquí, lo veis, muy grandes, que estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Y me mandaron dos, tengo dos iguales, mirad, tengo el mismo, lo tengo doble, porque se equivocaron, me tendrían que haber mandado una camiseta, la cual me falta, pero tengo dos pichi. ¿Qué pasa? Que me viene bien, ¿por qué? Porque este pichi venía muy bien cocido por aquí. Bueno, cocido, porque viene escortado, ¿lo veis? Estos hilitos la primera vez que llegó no estaban, y fue lavarlo la primera vez y soltó esos hilitos. Entonces digo, pues me va a venir bien, tiene dos, porque cuando uno esté más feillo, que dices tú dónde voy ya con tantos hilos colgando, te pones el otro, o como yo hago, que lo voy alternando y así. Si un día me pongo uno, el otro día me pongo otro, y no siempre estás lavando el mismo pichi continuamente, que al final terminas quedando de cine. Tenía un montón de ganas de tener uno desde que se lo vi a veros de moda Yuskoko, o Yuskoko Blanco, como lo queráis. ¿Ves? Que tenía uno en color beisito, tierra, y me encantaba porque era este mismo corte, y le pregunté, y era de Primark el suyo, y yo aquí en mi Primark no lo vi, así que cuando vi este dije, de cabeza, y encima de cabeza que me cayeron dos. Así que me encanta, me chifla, me lo he puesto cuatro veces creo que ha sido, y lleva como dos semanas conmigo. A la modelo no se le notan los flecos que os digo, porque no está lavado, ¿vale? Si yo me lo hubiera puesto sin lavar, no tendría esos hilos, pero al lavarlo me queda diferente. Lo que os decía, con el nudito, mola. Siguiendo con un pichi, me pedí este de aquí, que lo voy a dar a vuelta y os lo voy a enseñar, este sí que lo tenía planchadito ya, y guardadito. Como veis, es el mismo color, es un color verde como el otro, verde militar, que se lleva mucho. También ancho, grande, pero este es diferente, ¿por qué? Porque es de pata larga y pata, no una pata ancha, pero una pata que no tiene forma, ¿sabéis? Que queda recta, es una pata recta. No es que vaya de más estrecho, más ancho, ni nada. No, es un tubo, tan cual, sin más. Y pues me lo pedí porque digo, guau, si me gusta ese en verano, con una camiseta, donde llega un poquito fresquito, te pones una camiseta básica, blanca, debajo, esto, unos, y unos tenis, y ya vas para un día normal vestida. No sé, me pareció guay, me daba los bolsillos, y aquí estáis viendo cómo le queda la modelo, y ahora, pues me lo vais a ver a mí también. Está súper bien hecho, este no tiene hilo suelto, este también lo he lavado, porque yo toda la ropa chinorri, antes de ponerla en mi armario, la tengo que lavar. Más que nada porque no veas cómo huele, y digo, ¿veis qué chulo queda y qué comodidad? Me he puesto la camiseta, esta amarilla, que para mi gusto no pega, porque es demasiado cantoso todo. Yo me hubiera puesto una camiseta blanca, un gris, un beige clarito, pero vamos, ahora mismo aquí me hace la paña. Y yo qué sé, pero me encanta cómo queda. Además, es súper cómodo, es que es algo que tú dices, me lo quiero poner día sí día también, porque es tan cómodo, porque esos pantalones que te aprietan mucho, los culos, los muslos, los gemelos, que cuando te lo quitan, notas dolor en las piernas, los odio, me los pongo cuando tengo que arreglarme suficiente, pero si no, yo me pongo esto, y pantalones por el estilo, y ahí que voy. A mí me recuerda a los petos, bueno, los monos de los mecánicos del taller, a eso me recuerda. Si fuera azul ya, no puede ser. Bueno, esto no es un pichi, esto es un mono, pero seguimos con los monos. Me cogí este de aquí, que yo tenía un montón de ganas de este estampado así, tipo, tipo marinerito, pero, esto es que se lleva ahora tanto estos vestidos de Stradivarius, de Spur, de Vesca, que hay de rayitas con botones, pues no sé, pues, alguno vi que se parecía a este, y dije, esta es la mía. Que esta es la foto de la modelo, pero, para mí, me queda demasiado ancho de piernas, no tanto como la modelo, no sé, me lo veo demasiado anchón, a mí me parece un vestido, a mí me queda como un vestido, y a la modelo se lo veo más como un mono, vale, largo, pero no tan ancho como a mí, ¿me entendéis? Recogidito, sin escote, sin nada, no se ve nada. Tanto importante, es que a mí de pecho me quedaba grande, ¿por qué? Porque yo tengo un poquito de pecho. Entonces, mi querida abuela, que siempre está ahí para todo, me ha hecho un arreglo de lo suyo. No se nota nada, parece, es que mirad, parece que es como venía. Eso, tiene aquí cinta, para liarte la cintura, y ya la pata, como veis, que es lo que estaba diciendo, es mega ancha. Yo sabía que era un poco ancha, porque en la foto se ve ancha, pero es que Dios mío, es que me queda, mirad qué pedazo de pata, es que es más grande que mi cabeza, mirad. Si no separo las piernas, parece que llevo un vestido, así como, ¡uh! Que es muy grande. Aún así, me gusta como queda mucho, y ahora, pues mañana, mañana me voy de viaje, y me lo llevo, así que me lo veréis en el canal. Como he expuesto, no tiene nada que ver, ha quitado, a mí quitado, cuando lo vi dije, ¡Dios! Me va a quedar súper grande, de pecho, que me quedaba grande, pero no mucho, me va a quedar grande de cintura, no me queda, me va a quedar ancha del culo, tampoco me queda, lo que pasa es que tiene esa forma, así como, a más ancho, y pues, es lo que tiene, pero queda molón, a mí me gusta puesto, de verdad. Esto ya lo he hecho en el otro día, que fue el cumple de mi tía, y me lo puse, porque nos fuimos las dos ahí, a comer un chiringuito, y dije yo, momento oportuno para chenarlo. Me cogí este vestido de aquí, ¡Uh! Que es largo, y tiene dos rajas, una aquí, y otra aquí, una en una pierna, y otra en otra. Con este también, tengo problemas con las fotografías, porque yo vi la primera foto, en la cual la modelo se le ve, una pierna nada más, entonces yo dije, ¡Ah! Apertura en una pierna, luego me pongo a ver las demás fotos, ahora que ya había recibido el pedido, y digo, venga, voy a ver cómo era, porque me extraña a mí, que no salga en la web, que tiene dos rajas, tenía dos rajas, lo que pasa es que yo no la había mirado, yo me había quedado con la primera foto, me mola más con una raja nada más, más que nada, porque es incómodo, que tenga dos rajas, y que esté todo el rato, y se le esté saliendo las dos piernas, como que van más tapaditas, y solo tiene una, pero vamos, que aún así, me encanta, me lo he puesto, no me he hecho foto con él, no lo tenéis en Instagram, porque lo estoy guardando para mi viaje, y eso, es de florecitas blancas, este estampado se llevó mucho el verano pasado, la dulceita tenía uno, si no primo, hermano, esto está muy bien, porque las que tengan más pecho, pues se la adapta, las que tengan menos, se queda más recogido, y para mi caso, pues me viene bien, y es con los hombritos así, caídos, y mirad lo que digo de las piernas, y como veis, yo estoy un poco larguiruche, me queda un poquito más corto que a la muchacha, pero no exagera, vamos, que me gusta como queda, de todos modos, tengo otro vestido también, que me compré en Zafur, y también me queda por el mismo, vamos, por el mismo corte, así que, a mí me gusta, y yo me lo voy a poner, vamos, con los colores amarillos, me pillé también esta camiseta, que la camiseta en verdad, no arriesgué con el otro, quise arriesgar para tener más contenido para el vídeo, pero con las camisetas dije, venga, voy a cogerme dos camisetas, que a mí me gustan las camisetas básicas, entonces me cogí esta de aquí, que me pareció chulísimo el estampado, y pone, good times, o sea, buenos momentos, y me gustó mucho, porque yo que sé, para todos los días, para diario, para llevármela de viaje, que voy, yo que sé, por tener camisetas nuevas, baratitas, buenas, bien hechas, con su costura, con todo, que hay veces que te pides camisetas, y dices, Dios mío, cómo han cortado el patrón, o cómo lo han hecho, no, pues esta está bien, además la tela es suavita, yo creo que es algodón, yo me pedí una talla L, normalmente me suelo comprar la M, en la hacienda de Echadivario, y así, porque me gusta que me quede anchita, si os gustan las camisetas pegadas, pediros vuestra talla, shake and pop, shake and pop, shake and pop, y como veis, la muchacha la tiene puesta ahí, de forma muy diva, a ver si yo consigo ponérmela, de esa misma manera, y la última es esta, que pone, bring on the sunshine, mira que chulo, me encantó, por esto, por el estampado este, de palmeritas, me recordó así como California, como la que ha ido, pues igual, y esta, en verdad me gustó también, por esto blanco, sabe, que es diferente, que no es entrar del mismo color, es como amarilla, blanca, esto ahí, no sé, y creo que por dentro de un pantalón, o así atada, con un nudo, creo que tiene que quedar, muy muy chulo, lo que os decía, con el nudito, mola, por cierto, hasta entonces, todas las tallas que he dicho, era la M, excepto las camisetas, que son la L, las dos, y se me ha apagado la cámara, porque si, se ha calentado, los fallos de la Sony, es lo que tiene, y ya sé que no tengo más nada, que esto ha sido todo lo que pedí, ver si lo que recibí, me faltó la camiseta esa, pero que me han mandado, dos pichis, así que una cosa compensa a la otra, no es que se haya quedado, aunque no lo he recibido, que la verdad, es que, creía que iba a ser un poco más, fail, y que iba a tener como más, desastre en la ropa, pero es que no he tenido, excepto los hilitos del pichis, y que el mono de rayitas, me queda ancho de aquí, pero mira, igual que esto me queda ancho, pero esto es que no se puede coser, porque si yo lo coso aquí, queda más feo, de que si no se ve, no sé, me entendéis, ¿no? Entonces, pensaba que iba a ser un poquito más fail, pero bueno, pero si queréis más vídeos de este estilo, darle a like, y dejarlo en los comentarios, si pues yo lo sé, y pues invierto mi money money, aunque no me lo manden, y hago vídeos, porque si os gusta, pues yo lo hago, que aquí abajito, tenéis todos los links, que me sigáis en mis redes sociales, que ya sabéis, los que me seguís, que pongo fotitos, que os cuento cosas, que os llevo de viaje, que vale, que luego lo subo a YouTube, pero en YouTube no es instantáneo, en el Instagram sí, y lo vais viendo día a día, no sé, yo es que me gusta mucho seguir a la gente en Instagram, y entonces digo, pues que me sigáis a mí también, y ya está, que no me enrollo más, que espero que os haya gustado, y que nos vemos en el próximo vídeo, chao.